Tony Cross, ¿tienes cuatro Champions ya? ¿Cuatro? Cuatro aquí, sí. ¿Cuatro aquí? Es verdad. ¿El mejor club del mundo? Es verdad, pero gané uno con Bayern también, que no podemos olvidar. Pero después de esta Champions, de remontar tanto y de que se os tiran por muertos, sabe mejor, ¿no? Bueno, yo creo que no puedo comparar los títulos, ¿sabes? De Champions, porque cada uno es especial, la verdad. Esta, puede ser que es uno de los más duros de los cinco, porque creo que hemos estado fuera muchas veces durante esta temporada de Champions, pero siempre volvemos porque creemos en nosotros y creo que al final es lo que hemos visto hoy también. Llevas mucho tiempo en España, te has optado muy bien, te encanta Madrid. ¿Cómo explicas, Tony, el ADN Real Madrid, lo que aquí decimos ADN Real Madrid? No, a mí se ha dicho antes también que los finales están para ganar y no siempre para ser el mejor equipo, jugar más bonito, es para ganar. Y creo que esto tenemos todos, que hay muchos que ahora tienen cinco Champions y algo tenemos, sí. ¿No te imaginabas esto, Tony, cuando fichaste desde el Bayern de Múnich aquí? No. ¿Todo lo que has hecho? No, ni un poco. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, no tengo más palabras por esto, porque ni un poco pensaba en esto. Claro, venía con el sueño a ganar la Champions con el Madrid, pero cinco. La mejor temporada en la historia del club, por datos y por títulos. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sabías? No.